Silvia, gracias por estar acá. Ahora bien, vamos a irnos entonces a las dos últimas noticias que tengo para compartir con ustedes. Ok. Vamos a hablar. Antes de ir al pueblo de Cuba, me tengo que ir a Nicaragua, mis amigos nicaragüenses. Porque ustedes allá tienen en Nicaragua dos... Que a veces yo no entiendo cómo los nicaragüenses volvieron a caer en el comunismo. Yo no sé si es por falta de información o qué. Pero bueno, volvieron a caer con el de Aline Ortega ese, que tiene hasta su esposa de... Ahí está. Vamos a ir. Vamos a hablar de esto. Eurodiputados exigen a la Unión Europea sanciones más firmes contra la dictadura. Y yo no se lo digo a los diputados, se lo digo a todos los países del mundo, que le den sanciones fuertes a todos estos comunistas asesinos. Varios aerodiputados, o sea, la comunidad europea, han condenado este lunes la constante violación de los derechos humanos en Nicaragua. Y han exigido a la Unión Europea sanciones más firmes para garantizar el cumplimiento de los valores democráticos y unas elecciones libres y transparentes. Eso no va a existir en ningún lugar, y menos si tienen dominión allá. Si ellos tienen dominión en las elecciones, olvides de eso. El país centroamericano liderado por el asesino Daniel Ortega debe respetar unos niveles mínimos para tener un acuerdo preferencial con la comunidad europea. Ha advertido el vicepresidente de la delegación para las relaciones son con los países de América Latina, Javier Nahr, en el debate de la subcomisión de derechos humanos en el Parlamento Europeo. Es que con esa gente que viola los derechos humanos. Bueno, yo no hablaría con ellos, es una falta de respeto, unos mínimos que incluyen la independencia del sistema judicial, que eso no existe, la liberación de los presos políticos, la libertad de expresión que no existe y prensa o la presencia de organizaciones de defensores de los derechos humanos. Únicos testimonios que recogen la barbarie que vive en Nicaragua, según el representante de la comunidad europea. Y así sigue el artículo. Pero creo que es importante que el mundo entero entienda y si no lo entiende este diputado. Que lo entienda alguien, que alguien vaya allá y le diga que mientras la organización. De derechos humanos, mientras la ONU, mientras todas estas organizaciones internacionales sigan queriendo hacer negocios, sigan queriendo darle un chance porque vamos a ver, porque le estamos pidiendo, porque lo vamos a hacer. Mientras ellos sigan hablando con estos comunistas asesinos, no va a haber libertad de expresión, no va a haber libertad para esos pueblos, porque con ellos no se puede hablar. Usted va a hablar con Nicolás Maduro, que tiene comprado todo el sistema electoral en Venezuela. Y así, Nicolás, ¿qué tal? Venimos de la comunidad europea y necesitamos que usted nos des una elecciones transparentes. Mentira, no lo va a hacer como no lo va a hacer. Este señor que está aquí. Que es un señor sin principio. Que está hundiendo al pueblo de Nicaragua, que le está quitando todas las libertades, que está asesinando a la gente, que está o no quiere libertad de expresión y punto. Ellos se han reunido millones de veces con la oposición y lo que dan es acabado con la oposición, porque eso es lo que ellos hacen para no tener oposición. Bueno, vamos a pasar a la otra. Quería hablar del pueblo de Nicaragua para que abran la... Porque las elecciones serán el 21 de noviembre, aquí en noviembre del 2021. Pero esas elecciones están compradas. Ahí no va a ganar otra gente que no sea Danielito Ortega o Daniel Ortega.